J.I.M. Producciones presenta Insectos Plaga del Cultivo de Banano Compañeros, profesor, tengan ustedes muy buenos días. Hoy me encuentro acá, exactamente en el lugar Día del Mar, en la provincia de México, en el departamento de la Universidad, en una parcela de banano, con el objetivo de evaluar los insectos plagas que atagan este cultivo. Pasaremos a ver qué insectos plagas encontramos y su daño causado por ellos, compañeros. Identificación y colección de insectos plaga Planococcus citri, la cochinilla erinosa La cochinilla erinosa es un insecto plaga de importancia relevante, por ejemplo en las musasias. Este insecto pertenece a la familia Pseudococcyde, de orden hemíptera. ¿Por qué es importante? Es importante debido a que muchas especies, muchos géneros de estos insectos son vectores virales. Pueden transportar virus, por ejemplo del virus del estriado del banano. Por ejemplo, las cochinillas son insectos chupadores, chupan las secreciones, por ejemplo, que bota el banano. Entonces pueden absorber secreciones de una planta enferma por el virus del estriado del banano y luego ser transportados a otro banano sano. Entonces es así como que se transmite este virus. Por otra parte, este insecto presenta divorcismo sexual bien marcado. Los machos en la etapa adulta son alados, viven poco tiempo solo para fecundar las hembras. Las hembras no son aladas, del periodo de ninfa pasan de frente al periodo adulto. Las hembras adultas pueden llevar una reproducción sexual como también partenogénica en algunas especies. Bueno, este insecto se trató de identificar por todo el cultivo para ver si hay incidencia alta en este cultivo de banano. Pero como no se logró evidenciar en las partes aéreas del cultivo de banano, bueno, se buscó entre el pseudotayo, las hojas e incluso los frutos y bueno, no se evidenciaba. Bueno, este insecto se logra refugiar también en malezas. Por ejemplo, acá en la costa el coquito es una maleza, una hierba en la cual se puede refugiar. Entonces como en el suelo vimos bastante coquito, pero había sido exterminado. Pero este coquito ha sido echado por hierbicidas y con eso se le ha controlado. Por eso es que acá en este cultivo no hemos encontrado mucho cochinilla harinosa. Pero escarbando por ahí en algunos coquitos que han sobrevivido a la aplicación de herbicidas, logramos encontrar algunas ninfas de cochinilla harinosa. Bueno, si lo dejamos, por ejemplo, que el coquito invada todo el campo y que estas ninfas se refluzcan, llegan a la etapa adulta, entonces se dice que estas cochinillas harinosas pueden obesitar entre 300 a 600 huevos entre un periodo de una o dos semanas, teniendo como un porcentaje de, decir, fecundación del 85%. Bueno, los huevos, las hembras no los ponen los huevos directamente para el desarrollo embrionario, sino que empieza dentro de su ovosaco a desarrollarse los huevos y una vez que están en desarrollo embrionario, la hembra los deposita. Y las cochinillas se eclosionan entre 6 a 9 días y esto incrementa rápidamente su población. Crecen rápidamente y se reproducen. Bueno, por eso es que también, gracias a la aplicación, como dijimos, a la aplicación de herbicidas para controlar las malezas, se controla también esta población de este insecto. Aleorodicus sp, la mosca blanca gigante. Aleorodicus pone sus huevos de manera espiral, cubriéndolo con una capa cerosa. Como vemos en esta hoja, se observan las posturas de esta mosca blanca. También por ahí vemos en estadios infales, bueno, no los mostré, pero ahí, por ejemplo, ahí aparecen, están agrupadas ya las moscas blancas adultas. Posan sus alas en forma de triángulo que parecen ser polillas. Bueno, las moscas blancas pertenecen a la familia Aleorodidi y son de orden hemípteros. Como vemos en este cultivo de banano, hay bastante incidencia de este insecto plaga. Bueno, aquí les muestro, estos son los estadios ninfales de este insecto. Vemos los daños. El daño va a ser de manera directa e indirecta. Por ejemplo, estos insectos van a hacer que proliferen hongos fitopatógenos que van a alimentarse de las secreciones que van a liberar estos insectos. Como por ejemplo la fumagina. Como observamos acá en esta parte, vemos que los frutos de banano están bastante atacados por estos insectos. Bueno, esto va a repercutir en la calidad del fruto, ¿no? Y como vemos acá, las hojas están llenas de fumagina. Eso es a causa de que estos insectos liberan secreciones azucaradas y eso hace que los hongos fitopatógenos proliferen y se dé la enfermedad de la fumagina. Esto va a manchar las hojas, va a manchar los frutos y va a perjudicar mucho la producción. Metamacius hemipterus, el picudo rayado. Este insecto pertenece a la familia Curcurionidae, orden colióptera. Bueno, en la parcela encontré un pseudotalio que estaba en proceso de descomposición en la cabecera y decidí abrirlo. Y bueno, ahí encontré el picudo rayado, que es metamacius hemipterus. Está bastante infectado este pseudotalio con este insecto. Bueno, aquí este insecto ha hecho todo su ciclo. He encontrado también capullos donde pupa la larva de este insecto. Donde hace la larva ya cuando está a punto de pasar el otro estadio, crea su capullo y se pone dentro y empupa. Aquí tengo dos capullos y lo procedí a abrir. Y bueno, uno lo encontramos, logramos abrir y logré encontrar un adulto. En el otro se encontró una pupa. Todavía no está adulto, está en proceso de pupa. Bueno, aquí vemos cómo es el daño que ocasiona la larva de este insecto. Todo puede ocasionar al nivel de la planta en el pseudotalio y al nivel de rizoma. Por ejemplo, vemos aquí el daño a nivel de pseudotalio. Vemos las larvas, lo que causan, las perforan el pseudotalio. Y también vemos en la base ahí, hay incidencia bastante de adultos. Montaje y etiquetado de los insectos plagas colectados. Planococcus citri. Metamacius hemipterus. Aleorodicus sp. Y bueno amigos, compañeros, todos profesor. Hasta aquí llegó el video. Gracias por prestar su atención. Ahí nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!